Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta guadaña del segador gratis en roblox, ingresa a este juego llamado murder mystery x, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberemos hacer estas 4 misiones, recolectar 350 monedas, jugar 50 rondas, tener 5 artículos sin caja, y hacer 20 kills, al completar estas misiones, podrás reclamar el límite, cuenta con 300 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucho suerte y nos vemos.